hola buenos días hoy es día domingo ya llevo siete días aquí en costa rica mi hermano viene aquí a costa rica entonces voy al aeropuerto ahorita a recogerlo acabo de despertarme es muy temprano pero voy al aeropuerto a recoger mi hermano y lo estoy buscando y no sé dónde está oh es que se quiera, mira lo está ¿qué tal? Lo hemos encontrado ¿Qué vuelo tan largo? Estamos aquí en el bus que está para Hanco y bueno pues estamos alegres para allá Bueno llegamos aquí a la parada de los busos de Jacob y ya vamos buscando la playa. Estoy aquí con mi hermano El Cochonzi. Ya estamos aquí donde vamos a quedarnos y mira aquí está la playa. No hay nada mejor en todo el mundo. Estamos caminando aquí por la playa Jacob. Es muy lindo, muy linda la playa y el agua muy refrescante. Entonces vamos ahorita a caminar por la calle principal y quizás buscar un poquito de comida. Compré una camisa super genial de Costa Rica. Se la enseño más tarde no se preocupen. Estamos aquí en la habitación. Tenemos las dos camas. Nathan, el inodoro, Zach y pues estamos bastante cómodos. Estamos aquí en Jacob. Mira aquí tenemos una piscina. Super Twin is el hotel aquí. El hospedaje. Pero tenemos mucha hambre. Vamos al mirador de Jacob. Mucho ejercicio por hoy. Mira no se nota pero está muy como inclinado. Mira que tan lindo es aquí en el medio de la jungla costarricense. Con mi hermano, yo y los bichos. Miles! Aquí los chicos vienen a coger, yo no. Pero así me han dicho. Miren entonces hay este mural, creo que se llama, y miren lo que encontré, NICARAGUA, si, mi patria ahí está. Bueno ya es hora de comer, al fin. Ay mira esta hamburguesa tan rica. Bueno entonces fue un día bastante genial, hicimos muchas cosas, venimos acá a Jacob y pues estoy muy feliz de estar aquí con mi hermano y veremos que hacemos mañana. Chau. 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 Chau.